Señoras y señores, los invitamos a PasofiloTV.com en nuestra sesión Hablando de Caballos, les vamos a presentar uno de los grupos más selectos del mundo de yeguas donadoras en la modalidad de la trocha colombiana. Doctor, que sea usted quien las presente. Bueno, pues estamos muy contentos y satisfechos. Les vamos a mostrar más de 10 yeguas donantes élite del querido Marquesa, varias grandes campeonas, campeonas mundiales, madres de grandes reproductores. Y ahorita empezaremos a mostrarles una a una, analizando su genética, su línea materna, su capacidad reproductiva y podremos valorar sus movimientos en cada una de estas extraordinarias yeguas donadoras. En el primer lugar es la mensajera, la campeona mundial, madre de campeones mundiales, madre de rey de reyes. Ok. Y en segundo lugar tenemos cuál? Esta es la espléndida, otra yegua extraordinaria, hija de Tayrona, en la maravilla de las Mercedes, campeona mundial y fuera de concurso. Y en tercer lugar? Esta es la revelación. La revelación es hija de cónsul en una hija de maracanazo extraordinaria. Acá la famosa J de la arquería, la yegua revelación en la Copa América, montada por maravilla cuando le ganó a la anaconda y le ganó a la famosa rosa del viento. Aquí tenemos la famosa J, aquí son yeguas íconos a nivel mundial en competencia y en reproducción. Después mire esa mamacita, la famosa maravilla de las Mercedes, campeona mundial, fuera de concurso, ejemplar del año. La única yegua campeona mundial, hijo campeón mundial, una cosa impresionante. Después su hija famosa, que ganó en proceso de estaneto en la Copa América, que es hija de las maravillas de las Mercedes, con hermano Sol de Villamilena. Ahí tenemos la siguiente, es la mensajera Junior, que es prodigio con la mensajera. Luego viene la famosa Epístola, hija de Tayrona, en la Divina Comedia, que es mensaje. Ya fue con cien en congelado. Pusimos caballos anteriores con yeguas modernas en la famosa Cherezada, cinco años la mejor reproductora. Y acá está la famosa Reina de Reinas, la yegua gran campeona de Duitama, la hija de Onix, en la controversia de San Pedro. Entonces aquí tenemos lo que le queremos mostrar al gremio en general, que son yeguas élites, campeonas, madres de campeonas, tres generaciones de líneas maternas de campeonas y reproductoras, un grupo único. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya estamos en la sección de trocha, una de nuestras donantes más importantes, la famosa yegua, la jota de la arquería, hija de cónsul de gran dinastía y la campeona mundial y legendaria, la carrilera. La carrilera y jegua un betón en la famosa sorpresa. Ya tenemos la jota de la arquería y está próximo a nacernos un embrión de ella con rey de reyes donde vamos a poder tener juntos a la famosa carrilera y a la mensajera en una sola cría. En menos que estará nacido y te estaremos informando. Embriones disponibles de nuestra donante élite, la jota de la arquería, hija de cónsul en la carrilera. Esta es otra de nuestras donantes élites, la revelación de las huacas, hija de cónsul de gran dinastía, la maria salomé de las huacas, que es una yegua extraordinaria en la reproducción de hija de maracanazo. Tiene embriones disponibles con rey de reyes y con profeta. Yegua de una calidad excelsa, con una raza sana y con una calidad suprema en la reproducción. Otra de nuestras donantes élites de la trocha. Bueno Carlos, esta es otra de nuestras conceptivas, la famosa espléndida de las leyendas, que es hija de Tairona del Paso en la famosa maravilla de las Mercedes. Esta yegua también es de las nuevas donantes del criadero de la marquesa. Tiene embriones disponibles con rey de reyes y con profeta. Una yegua de excelsa calidad, con mamá campeona mundial y mega reproductora y su padre en Tairona. Unos movimientos espectaculares, una yegua de elevación, potencia y calidad suprema en la reproducción. Bueno Carlos, aquí te presentamos una de las yeguas íconos de la trocha en la historia. La famosa yegua, la maravilla de las Mercedes, una de nuestras donantes consentidas. La hija de maracanazo, la hija de monarca en la monarquía de Villa Paula. Una yegua fuera de concurso, campeona mundial, madre de campeones, madre de reproductores. Una de las yeguas más importantes de la historia de la trocha se encuentra también aquí en el criadero de la marquesa como donante élite del criadero de la marquesa en la trocha. Otra de las yeguas en las cuales estamos ofreciendo para embriones disponibles, para usted poder diseñar su próximo reproductor. Embriones con rey de reyes, embriones con profeta. Bueno Carlos, esta es otra potraca extraordinaria, también de nuestros donantes élite del criadero de la marquesa. Es la famosa maravilla solar. Esta es hija de hermano Sol de Villa Milena en la maravilla de las Mercedes. Otra de las yeguas disponibles para la caballada nacional para diseñar sus embriones. Tenemos embriones disponibles con rey de reyes y con profeta. Potrancas que han salido, han ganado el proceso de destrucción en las pistas más importantes del país. Con una genética superior y con una calidad superlativa en la reproducción. Así que estamos presentando otra yegua donante élite del criadero que la estamos arrendando. Porque esto es una revelación de la trocha. La famosa mensajera Junior. El clipe soñado, prodigio de María Rosa en la mensajera, la supersónica, la nuestra, la campeona mundial. Esta yegua es de una calidad, una velocidad superlativa, de una potencia, unas patas, una elasticidad. Impresionante, tenemos en pleno disponibles con rey de reyes y con profeta. Estas son de las yeguas donantes que tenemos para ofrecerle a la caballada nacional que quiera evolucionar su criadero. Toda esta calidad de yeguas y impacto genético está al servicio de todos los caballistas. ¡Aplausos! Bueno Carlos, pues aquí está la mamá de los pollitos, la famosa mensajera, la supersónica, otra de nuestras donantes élite, del criadero la marquesa, la hija de mensaje en la sorpresa, una yegua que en la pista fue imbatible, la yegua que cambió la historia de la trocha y ahora la reproducción ha sido la grata revelación, es la mamá de nuestro potro, rey de reyes y gran reproductor y también la mamá de la mensajera junior, de priones que hemos vendido por fuera, también han salido unas crías extraordinarias con encanto, por el ejido de la Virginia, la verdad una yegua que tiene unas crías superlativas y estamos ofreciendo embriones disponibles de ella con profeta y con diferentes reproductores al servicio de la caballada, toda esta genética superior al servicio de toda la caballada nacional e internacional. Carlos te presentamos otra de nuestras donantes estrellas, la yegua gran campeona de Duitama, la famosa reina de reinas, la hija de Onix en la controversia de San Pedro, una yegua de excelsa calidad, tiene unas crías fuera de serie y tenemos embriones disponibles con rey de reyes y con profeta. Una yegua extraordinaria en la pista y una calidad genética inigualable, todo esto al servicio de la caballada nacional. ¡Suscríbete al canal!